Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal. El video de hoy es otro tutorial de moñitos. Esta vez es este, que este es un poco más elaborado y creo que se nota porque todos los detalles se ven muy muy bonitos en estos moñitos. Y este video es en colaboración con mi concuña y mi sobrinita, que bueno yo quise hacer estos moñitos para que ellas los pudieran lucir en un peinado. Así es que mi concuña es buenísima para peinar a su niña y les voy a dejar aquí abajito el enlace de ella para que vean como ella usó estos moñitos en un peinado muy bonito para su hija. Y pues si las invito a que pasen a ver su canal por favor y ese video. Y por mientras los dejo con el tutorial de como hacer estos hermosísimos moñitos que a cualquier niña les gustaría y se les vería muy bonitos. Para hacer este moño vamos a anitar cuatro tipos de moños, que va a ser este es uno, estos piquitos es otro, este es otro y este es otro. Así que son cuatro, vamos a empezar de arriba hacia abajo, así es que vamos a empezar con este rosita. Para este yo estoy usando este hilo de 7 octavos de ancho y de largo es de 14 pulgadas y media. Como siempre que no se nos olvide quemar las orillitas. Para hacer ese moño que se llama el Twister Boutique vamos a tener nuestro listón del lado al revés, o si es de doble vista pues no importa, pero este no es, así es que tiene que estar hacia abajo. Y vamos a hacer una figura 8. Así que para eso voy a tomar esta orillita, vamos a darle una vuelta y lo traemos hacia el medio. Y hacemos lo mismo con el otro lado, nada más que como este lo hicimos por arriba, este va a ser por abajo. De esta manera. Ah, y muy importante ya tener lista nuestra aguja y hilo. Vamos a tomarlo y verlo que quede más o menos igual, de los dos lados. Y vamos a tomar una orilla y la traemos para en medio. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Empalmándolos poquito. Una vez que ya lo tenemos así, le queremos dar un pellizquito en medio, para que quede así ese doblez. Y lo traemos hacia abajo de esta manera. Para que nos quede así. Ahora tomamos nuestra aguja y hilo y vamos a pasarlo por en medio. Con mucho cuidado porque así está algo grueso. Una vez que hicimos eso, vamos a darle vuelta al hilo. Queremos que nos quede bastante apretado. Y terminamos con... Uno o dos nubes. Y ahora lo vamos a acomodar hasta que nos quede más o menos así. Vamos a ir con el moño número dos, que va a ser este. Para eso usted está de tres octavos y es de 17 pulgadas y media de largo. Ahora vamos a darle primero nada más una vuelta así. Bien fácil, la tomas y una vuelta. Y vamos a medirlo junto con el moño para ver más o menos que quede poquito más grande que el primero que hicimos. Algo así se me hace bien. Y de aquí nos vamos a ir acomodando para hacer los otros tres que nos faltan. Vamos a darle otra vuelta aquí. De esta manera. Nos va a quedar el hilo hacia arriba y le vamos a dar otra vuelta. Así. Y con lo último vamos a hacer una última vuelta. Aquí más o menos los estoy acomodando para que queden algo parejos. Entonces yo ya aquí lo tengo como me gusta y voy a pasar la aguja de abajo hacia arriba. Y lo voy a asegurarlo regresando de la aguja. Y volviendo al azul. Ahora voy a darle, bueno, hacerle unos dos nudos. Y listo, cortamos el hilo y tenemos listos los primeros dos. Ahora vamos a ir con los piquitos. Para este estoy usando cuatro listones, son aproximadamente cinco pulgadas. Puedes usar los colores que tú quieras, yo estoy usando estos. Y bueno, así es como se vende primero, ¿verdad? Cuando los cortamos para hacer este piquito. Podemos doblarlo así. Listo, quemamos las orillas. Vamos a empezar con el que tú quieras, volteado al revés. El diseño hacia abajo. Y vamos nada más a empalmar los uno enseguida de otro de esta manera. Más o menos que nos queda así. Entonces ahora sí lo vamos a voltear. Y así se debe de ver. Y vamos a hacer el mismo doblez que hicimos con este rostita primero. Le pizcamos de en medio. Y lo traemos hacia abajo. Para que nos quede de esta manera, vamos a tomar nuestra aguja de hilo y cruzarlo por en medio. Igual le vamos a dar vuelta. Y cerramos con nudo. Cortamos el hilo que sobra. Y así es como se ve este. Ya se está empezando a formar un poco. Me gusta ir viendo más o menos acomodándolos para ir viendo más o menos cómo van a quedar. Y ya nada más nos falta este último que es el más grande. Para eso estoy usando este listón que es de una pulgada y medio de ancho y aproximadamente 22 pulgadas de largo. Y este moño es el mismito que hicimos primero con este rostita. Nada más que pues con un listón más grande. Así es que también necesitamos tener nuestro aguja de hilo listo. Hacemos el número 8. De esta manera. Lo acomodamos. Más o menos así nos debe quedar. Y ya una vez que tengamos todos nuestros cuatro moñitos, ahora sí vamos a usar la pistola de pegadura caliente. Ahora vamos a pegarlos. Aquí están ya los cuatro moños. Ya tengo mi brocha alineada y un pedacito de fieltro. Yo me gusta empezar de arriba hacia abajo también. Entonces voy a pegar este con este. Ahora sigue. Ahora los pegamos arriba de estos, de los piquitos. Y por último arriba de este, del negro, el último, el más grande. Queremos ser bastante generosos con la pegadura para que nos duren bastante nuestros moñitos. Una vez que tenemos ese, voy a pegar este pedazo de fieltro. Y lo pegamos al clip. Para el medio voy a usar este pequeño cupcake. Lo compré en Michael's. Tú puedes poner lo que tú gustes. Si quieres lo puedes dejar así. Y así viene siendo ya un moño terminado. Pero yo le quiero agregar esta, no sé cómo se llama, esta cosa peludilla. Y este va a ir entre el moño este grande y los piquitos. Para ponerlo. Estos creo que son como cinco pulgadas. Yo lo medí nada más poniéndolo así. Y ya donde conectaban bien, pues le cerré. Para ponerlo al moño. Tiene como un huesito por el cual vamos a pasar la aguja. Si tienen un hilo del mismo color que de este, pues mejor. Pero yo ahorita es el que tenía la mano. Y lo vamos a cruzar. Igual por esta otra orilla del otro lado. Lo cruzamos por el huesito. Antes de cerrarlo así completamente, lo vamos a poner en el moño. Como les dije, abajo de los piquitos. Y ahora sí los vamos a juntar. Así es como se va a ver. Ya nada más le damos unas vueltas más para cerrarlo con un nudo. Y ya nada más cortamos el hilo que queda. Y está usando un hilo que no es del color de la pelusita. Entonces puedes hacer lo mismo que yo, nada más lo volteo hacia adentro. Para que no se vaya a ver. Y listo. Así es como nos queda nuestro moñito. Ya están aquí los 12 terminados. Y eso es todo por este video. Mil gracias por verlo. Si les gustó, por favor, hacer like. Compartirlo con alguien que tenga tal vez alguna niña a quien quiera hacer moñitos. Y también las invito a ver mis otros videos de cómo hacer moñitos. Y vienen muchísimos más en camino porque me está gustando mucho esto de hacer moños. Y más ahora con mi nena que pues la acabo de tener. Bueno, casi. Y bueno, eso es todo por este video. Les quiero mucho y les veo en el próximo video. Bye, bye. No olvides pasar al canal de mi conjuña. Donde ella te enseñará cómo podrás utilizar estos moños en un peinado muy muy lindo para tu nena. Y también te invito a que pases a ver mis otros videos de cómo hacer otro tipo de moños. Todos los enlaces estarán aquí abajo.